Si acerca Navidad Escucho ya el lindón de las campanas Cantando en coro tal parece que más hoy Están enamoradas Ya viene Navidad, ya viene un año más Poco antes las posadas La noche buena llegará Como es costumbre ya de madrugada Los corazones laten ya Y un brillo de ansiedad Se adivinan las miradas Con copas de champán Justo a las doce brindarán Por un nuevo mañana Yo brindaré Por el amor Que yo más quiero Es la razón De mi vivir Y es todo lo que tengo Porque esta Navidad Y muchas otras más Su amor sea mi consuelo Como quisiera tener palabras Para poder expresar este amor Que llevo dentro Lo llevo ya desde hace tiempo Y no por falta de valor Creo que se va a quedar adentro Pero hay quien dice que cuando hay amor verdadero Palabras salen sobrando Y espero que así lo entienda A la que le estoy cantando Yo brindaré Por el amor Que yo más quiero Es la razón De mi vivir Y es todo lo que tengo Porque esta Navidad Y muchas otras más Su amor sea mi consuelo Y es todo lo que tengo